Bueno, estamos aquí parados, es notable como el agua va avanzando. Estimativamente en 24 horas avanzó entre 10 y 12 kilómetros. Estaríamos desde este lugar a Piranés, estaríamos a 5 kilómetros de Palo Santo y estaríamos a 20 de Piranés. O sea que va avanzando rápidamente, se puede ver como el agua corre y lo notable es que nos ha bajado el nivel del agua. Eso habla de que hay buena presión y de que quizás estaría llegando antes de lo que nosotros pensamos, si todo va bien, por supuesto. En su localidad, ¿cuál es la situación de los reservorios de agua? Bueno, los reservorios prácticamente están secos. Ayer hablábamos con el director del SPAC en Piranés, el señor Joel Estigarrío, y nos decía que el reservorio, uno de los más grandes que hay acá en la zona, que tiene más o menos 900 metros de largo por 400 de ancho, 200 metros, está totalmente seco, ustedes lo van a ver más adelante, y la otra parte tiene agua para 5 días nada más. ¿Con este tipo de obras, Piranés va a tener agua de manera permanente? Sí, totalmente. Esto muestra el trabajo constante, incansable, del señor gobernador y el modelo formoseño junto a todo su equipo, y que nunca él se ha olvidado del interior de la provincia de Formosa. Y fíjate vos, o qué casualidad, parece casualidad, pero no lo es, esta obra viene nada más ni nada menos que del Bañado a la Estrella. Y mucho más arriba, allá sería en el comienzo del Pilcomayo, en el pantalón, y hoy estamos parados acá entre Palos Santo y Piranés, y se puede ver esta obra hecha, y que va a traer agua constante en los tiempos de más necesidad. ¿Este tipo de obras también van a ayudar a los productores para que continúen con su trabajo en los campos? Sí, totalmente. Fíjense ustedes que nosotros estamos parados en un lugar, y si se observan en las imágenes, los campos están totalmente secos. Y decía yo, no solamente que va a dar a la ganadería, sino a toda la fauna silvestre. Ayer observábamos distintos animales que se acercaban al agua. Bueno, y esto muestra a las claras la visión que tiene el señor gobernador, y bueno, todo Piranés está expectante de que esta agua llegue, y la gente del campo está realmente feliz también de que así sea.